Honduras se prepara en la víspera a la votación presidencial. El ambiente se encontraba enrarecido por temores de fraude y crispación. Se agrecientan los pronósticos de un resultado reñido. De luto permanente por la violencia criminal y asfixiados por la pobreza, los hondureños eligen el domingo un nuevo gobierno. Los dos favoritos a la presidencia son radicalmente opuestos. Juan Orlando Hernández es presidente del Congreso y candidato del gobernante Partido Nacional. Encarna el continuismo del modelo liberal. Xiomara Castro, por su parte, es esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya y aspirante del partido Libertad y Refundación. Promete un socialismo democrático a la hondureña. La elección tiene lugar en un escenario sin precedentes. Está en Jaque el bipartidismo que gobernó por más de un siglo. Se presentan un récord de nueve partidos y una mujer pelea la presidencia con posibilidad real de triunfo.